Música Me estoy acobardado y lo he notado Y eso no es bueno para mí Si quiero retenerlo entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado en los brazos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el proceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Música Que se pueden morir por vinilidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Música Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Música 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 Estoy estacionado en los brazos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Que en el exceso Que en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Música Que se pueden morir por vinilidad Mordiendo el corazón Música Por mujeres como tú Música Amor Hay hombres como yo Música Música Que se pueden perder en el alcohol Música 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 Gracias.